Billetera Matagalán, el invitado es el señor Coco Zilin en Hablemos Sin Saber. Respuestas para todas las preguntas. Hablemos Sin Saber 2012. Una vez más, abre sus puertas a este coliseo de la sabiduría, donde los leones ya están sueltos en la arena. Y esos leones, el único alimento que conocen, es la verdad. Y esos leones son nada más y nada menos que, por ejemplo, Miguel Granados. ¡Holi! ¿Qué carrera dejaste esta semana? Profesorado en afinador de arpa para zurdos, solo afino en mi bemol. ¿Y por qué la dejaste? Porque no se están importando los aparatos. Está entregado toda una aduana, entonces no puedo dar clases porque mis alumnos no pueden comprarlos. Ajá. Edgardo Beltrán, licenciado en casi todo. ¿Cómo, amigo? El hombre surgido de la cantera. Caca. Encantado de estar aquí. Y nuestro invitado, que se va a describir el mismo. Ante todo ser humano, carne, sangre, pensamiento, espíritu y pongo membrana fáltica en los techos. Con nosotros nada más y nada menos que Coco Silly, señores. ¡De Coco! Muchísimas gracias. Y el tema que nos convoca hoy, ¿no? Un tema que ha gollado por todo encuentro internacional que ha habido en cualquier capital del mundo y nadie lo ha sabido cerrar. Billetera, billetera, ¿mata galán? ¿Quién es en el pantano? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El rey? ¿El galán? O sea, billetera, sí, mata galán. Jopenhauer tiene una teoría que es interesantísima que realmente se llama pioia, perversidad innata de los objetos inanimados. Lo que Jopenhauer nos presenta es la posibilidad de que los objetos tengan vida y se venguen contra el ser humano. Es muy fácil de comprobar. Bidet desconocido, casa de otra persona. Uno va a ese bidet, siempre abre la caliente y se quema el objeto. Siempre. Es más, yo creo que saltan las llaves entre ellas nada más que para que siempre abran la caliente. Entonces, los objetos inanimados. ¿Cómo cae la tostada? Siempre al revés. ¿Quién no se quemó con una tetera de una confitería? Porque tienen vida los objetos. Entonces, si partimos de esta teoría de Jopenhauer en la cual los objetos se vengan para dominar el mundo el día de mañana, ¿por qué no pensar que la billetera está afrontando su propia venganza contra el galán? ¡Mirá vos! ¡Qué razón! No es solamente un hecho casual, sino es un plan perverso de las billeteras del mundo. Lo que duele es perder un galán. Hecha la ciudad por venganza. Tiene odio al hombre, tomando esto que vos decís como... Porque vos la billetera, ¿a dónde? ¿Qué le tenés? Siempre. Vos no andás con la billetera en la mano. No. ¡Claro! En el bocillo. ¿Atrás? ¿Qué le haces? Le tirás cosas, gas, te sentás en el auto, le aplastás, te lo sentás encima... Cometida. Y si no, y si no le ponés adelante. ¿Y dónde le ponés? ¿Al lado de qué? Adelante. Entonces, la billetera está enojada con el ser humano, con el hombre. Porque siempre está haciendo... o le está volviendo la bola o le está volviendo atrás. ¡Qué sabe! La billetera odia eso. Y la billetera es mala también, ¿eh? ¿Eh? No es buena. Porque no es que él ya guarda billetes nomás. Vos abrís una billetera y va, hay que... estampita, tarjeta de crédito, toda ella, ¿viste? Es muy... Dominadora. Sí. Dominadora. Si billetera mata a Galán, con dos billeteras podemos matar a los Pimpinela. ¿Qué? ¿Qué? Sería interesante que te tomes el trabajo de llamarlos y avisarles. Esa es tu responsabilidad social. Ya no te lo digo como investigador, como intelectual, te lo digo como ser humano. Como prevención, sí. Me parece que no cuesta nada, llamado a Lucía. Ya anden con casco, viejo, fíjate, ponete chaleco antibalas, una armadura, algo de... En cualquier momento se la van a encajar a usted. ¡Opa! Quizás hoy, quizás hoy. Y me lleva a la emoción, ¿eh? Me viene a la memoria el conocido caso de Don Johnson, que fue registrado en muchas... Conocido Galán Don Johnson, que se destacó en la serie de División Miami y otras. Durante un rodaje de la tira, Don Johnson fue asaltado mientras iba a los camarines, porque esos estudios son muy grandes. Y él, intentando ocultar su billetera, se la escondió en la boca, con tan mala suerte que tropezó y casi se la traga. Y varias dotaciones de bomberos le tuvieron que sacar la billetera en ese momento, que casi le produce la muerte. A partir de esto, hizo una especie de fundación que se llama Fundación Pro Galán en Defensa de la Billetera. Esto habría que traducirlo al inglés, yo ahora no recuerdo exactamente la sigla, pero es una especie como de Pro Actors and Handsome Men in Contour of the Billings... en fin. No recuerdo exactamente la palabra, pero... Fundation. Fundation, exactamente. Y estos, todos los fondos recaudados a través de Don Johnson y especies de actos que él organiza para juntar dinero... ¿A dónde van a parar? ¿A dónde van a parar? ¿Qué paradoja? ¿A dónde van a parar? ¿Qué paradoja, no? ¿Qué es eso lo que yo quería decir? ¿A dónde van a parar? ¿Qué paradoja? ¿Cómo se termina el círculo, no? Siempre termina ganando ella. Porque la guita a Don Johnson, ¿dónde le encaja? ¿A dónde vuelve? A la billetera, ¿no? Y pensemos también lo femenino y lo masculino, ¿no? La billetera, el galán. ¿Tienes razón? ¿Cuánto hay también, no? Quizás de revancha, ¿no? De la mujer. De este odio profundo que siente la mujer hacia nosotros, que nosotros nunca queremos terminar a subir. Digo yo, ¿no? Desde mi propia homosexualidad, ¿no? Mira, claro, porque acá justamente, no, este, yendo más o menos por ese lado, aquí el caballero en un momento dejó entrever que a la mujer lo único que le interesa es ver la billetera llena. No le importa quién la llena. No importa. Puede ser un ente no conocido, puede ser alguien que no pertenezca al reino de los humanos, mientras la billetera esté llena. ¿Sí? Yo lo he probado. Cuando yo era heterosexual, yo probaba, iba a bailar, yo probaba con una billetera, y así hacía, ¿no? Bailaba, normalmente bailaba, ¿no? Pero bailaba con la billetera en la mano. Adentro tenía papel de diario, había cortado papel de diario, ni siquiera le había puesto billetes, para comprobar, ¿no? Pero gorda, gorda, con cierre, importante, de la marca, F. Y yo bailaba, ¿no? Bueno, era una cosa que prácticamente me querían voltear ahí a donde estaba parado. Y yo de repente la guardaba. Y era el mismo tipo, yo. Era la misma persona. Ni siquiera me registraban. Vos vas a la puerta de un colegio privado y la mayoría de las chicas son lindas. Y las más lindas, ¿qué pasa? ¿De dónde viene? Viene de antes, del árbol de los padres. El padre tiene dinero y la madre es una terrible MILF. Que la hija, por ende, es así. ¿Por qué? Porque el padre tiene dinero, se ganó a la MILF y tuvieron esa hija que seguramente está buenísima. Y seguramente el colegio es carísimo. Bien, amigos, esto ha sido otra entrega de esto denominado Hablemos Sin Saber hoy con la presencia de esta bestia, el Cocosil. ¡Eh, Coco! ¡Qué cara me sale la verdad! ¡Ahí está el Hablemos Sin Saber, Cocosil! Y el gran saludo para Coco y para todos sus hijos.